Hola gente, soy Vicky y estoy acá jugando Chroma Squad y bueno vamos a ver los mensajes antes de empezar nuestra segunda temporada Hola, ya se veo Hola, les interesa comprar una gran mejora para su espada Hay quien dice que esta cosa es el último pero se veron ellos 3.30 pero si se ha pedido ahora les hagas un 10% de descuento interesados Shishimaru suena muy raro Se ve que era malista lo que parecía, la mejora está aplicada y lista para usar Perdimos 17 nomás Se que era 80 más pero va Tengo una mejor espada Voy a echar los 2, si que estoy muy realizando lo que se han hecho Yo estaba en el plato cuando se me fueron La cara del doctor le veron era todo un poema Probablemente no se acuerden de mi porque de paso me llevo el tiempo atrás de cámara Pero tengo muchas ganas de ver los episodios Buena suerte No eres el que se le cayó a la cámara donde entró un episodio Lo siento, no me acuerdo de vos No, no me acuerdo de este Bueno, no hace falta que me lo recuerdo Si no me voy a estar tomando la cámara En fin, buena suerte para el futuro Si no lo voy así que no me acuerdo cuando me está haciendo este lavante Es la cosa que al mismo tiempo sigo haciendo yo Así que Falta de mil horas Notario de bronce Va a 10% de puntos de salud Ahora Vamos a la SD Vamos a la audiencia Vamos a la audiencia Vamos a la audiencia No, con esto todavía No, con esto todavía Todavía no puedo contar mejor en ninguno esto Un poquito de madera Un paro más punto de salud Pero Ese tipo de cosas como que no hacen falta Hay puesto Pues Al menos no está No por un rato Está bien Vamos a ir a sacar más episodio A la tienda Tengo algo nuevo Ah, te acuerdas que no me lié pero con el equipando lo que va a resolver está siendo tengo la espada alargada, que mejora bastante el ataque la espada de juguete no se, me la voy a dejar, pero esto me baja un poco de crítico esto es descomodo, es el viejo, creo que es por el color te das cuenta con botas de montaña un poco de elevación, el fuego gallero me sube bastante la salud, si no me llego a nada puños americanos, para los que dan piñas de cereo me sube un poco de fuerza de salud un porcentaje con el ataque también, el crítico como ve voy a comprar un traje reforzado esto me baja la regeneración de habilidad este, el crítico más, pero ok, puede que sea bueno poner todo pero esto se va bien para todo lo demás esto podría ser bien, pero de momento no, voy a por poco nada, fabricación, tengo materiales para hacer algo o puedo andar fabricando un poco de cubo este lo ha hecho en el garage esto puede ser un par o no te ha hecho un gran sava el silicona esta bien pero la pasión es el único que está en el sube bastante activo, así que... esa es la que cura así que... vamos a hacer el rey además tiene que fijar esa arma está hecho tiene una lata de pintura el rifle aquí un poquito bien abrillo en fin ahí está el acuarela puede estar bastante temas de flops el fuego común puede ser tablas pero creo que... falta, bien o no? creo que las tablas son más para... a ver... voy a andar reciclando todo lo que no voy a ir usando punta, ha montido un poco los puñetazos, pero no importa, no es todo viejo monte de paintball y no saquen un solo material de eso, de precio absoluto nada aquí está el algodón bueno también vamos a grabar un episodio porque ya me han perdido bastante tiempo tenía que mostrarle al menos una vez por... obvia cantidad de razones más que nada como... por otro tiempo ah, es un teletubi una auténtica amenaza una auténtica amenaza hace cierne sobre algo que los otros héroes han entendido la icólicos o sea que los héroes guardan el mundo de esta estima podrán necesitarla a tiempo que todos los héroes empiecen a derrotar a 10 enemigos los saco de los enemigos en su turno ganan 5 turnos para los monstruos también con un remaster aquí lo tienen como la marca de que... la batalla de jefe la nueva temporada deberíamos ser más dramáticos si no incluiré episodios más... deberíamos hacerlos aún más realistas en el caso de los monstruos tranquilo amiguetes muy bien hoy va a ser un día pero... mayores tu poder mayores son tus... responsabilidades esas frases son muy... película dejado de narrar cada uno de sus puestos quedaron los seres si no hubiera estado asustando los monstruos desaparecen porque sí parece que nos persiguen los tramos seguir hasta de toda la banda no tenés donde escapar yo pensaba que lo sabía de este camino Scarlett con más va a ser el día de los buenos Scarlett sucede deben sobrevivir el ataque si se derrotan salidas de la nada momento de los efectos especiales tiempo real del croma no le pongo efectos geniales para computadora de momento ya la imaginación referencia de esponja enemigos sobreviver durante ocho turnos después se les quedan en pie no llega ah ah sí llegó por crítico Scarlett puede bajar uno de estos no operación se vea ahí va ahora no ya no 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 se que se se parece a cuando paraíso ¡Au! 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 Falta un poco más para hacer despertar, así que... Mike puede ir contra este... Bajamos a uno más... Ahora voy a empezar con Teo primero... ¡Uy! Estuvo ahí nomás a dos puntos no estuvo... Y ahora puede bajarse de cualquiera, así que... Ahí va... Ahí está... Por saltar que esto es oscura a todos, así que por eso... El poder es nuestro y va... Vamos a agarrar a este... Un plazo de águila... Y meterle una buena patada... Me quedé esperando para... Decía... Ven que el traje ahora es diferente... Me gusta la cantidad de detalles que tiene todo esto... Es decir que no tiene el mismo casco de Zeo, parece... Ah, y tiene... Cierto, me tenía que haber fijado... El círculo de amistad... Que así ya... Voy a andar mostrando habilidades a ver... Yo creo que lo había mostrado al fin del capítulo anterior... No me acuerdo... Ah, ojalá un poco... Como que está llenando todo esto... Tiene pose de otorridora... Esto lo puedo bajar tranquilo... Pero... Tendría que darle otorridor antes, pero... Ah, ahora sí tengo... La square house kick... Que... Patada giratoria cuadrada... Veis ahí... ¡Sea! Esto es al precio a uno... No le puse nada más... No... No le puse nada más... 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 Y este... Va a quedar acá... ¡BOOM! No te la puedo creer... Ahí va... Ahí va... Listo... Por la tortuga es lo más molesto que hay... Se puede estar acá... Pero... Au... Vamos a otorridora... Va a bajar uno de estos... No importa mucho, pero... Voy a dejarle a este... Ahí va... Bien... Bien... Me hubiera gustado tener lazo ahí... Pero... A ver... Scarlet... Acá... Está de reventar esta patada... A ver si puede... Parece que no... No puede estar acá... A recuperar... Total, eso no se van a mover... Ahí viene Andy hasta acá... Pelamos la espada y nos aseguramos de que esto se muera... ¡Uh! Con combo doble... Excesivo, pero divertido igual. Uy, se vienen todos los pistoleros juntos ahora. ¡Vea! ¡Uy, falta la crítica! Una tortuga ahí, que me voy a alejar de acá poco, porque... Razones. ¡Pum, pum! Ahí va, crítico también. Y no lo hizo demasiado igualmente, pero... La verdad que impresionante, pero... A ver cómo sale con esto. ¡Multi-disparo! No demasiado, pero... Voy a llevar a su error. En este capítulo me va a quedar largo, pero... Primero que nada... O sea... Esto que a veces parece... O sea... O sea... Ahí va. Mucho más. Ojalá este... Andy llega... No, ni de casualidad, ¿no? Lo puedo bajar a este. Ahí va. Le pegan un poco a este. Le bajaron... Más que es suficiente. Llego para darle un tiro de acá. No, pero... Estos ya estaban con poca vida, así que... ¡Pum! Franco tiragato... Se me va a ver raro como... Esto no me va a detener. ¡Au! Estoy saliendo más y más, felo. Lara ya tiene, no... No, le falta un turno más. No, no. Estoy haciendo... Todos por acá. Ahí. Vamos a ver... Por acá. Voy a raro ir con el lazo. Aguila. Voy a meterle un par de golpes. Scarlet, que venga acá. Voy a probar el led. Ah, es bastante grande igual. No se hace falta. Pero... Ahí se va jugando un poco todos. ¡Olé! Está bien. Malas jugadas de mi parte. Por favor. No se les quedan en pie por 10 turnos. Así que... ¿Qué pasa? ¿Por qué nos atacaron? Nosotros nos encargamos del... Porque te vamos a ver el otro día. A ver... Bip. Mensaje. El cerebro está en peligro. Los aposentos del cerebro, vamos. O sea, creo que por más que no hubiera perdido 5 minutos al principio, hubiera tardado bastante igual. Mientras tanto, los aposentos del cerebro. Jamás se van a salir con las suyas villanas. Ya les avise a Asistencia de que estén acá. Llegamos a alguien más. Asistencia, llegaron justo a tiempo. Está bien, pero ¿qué pasa? Han seguido el rastro puño cero para encontrar nuestras condites. Quieren destruir todo. Prepárense. ¡Prepárense! Nos han rodeado. A ver si sale ahí está. Saquen todas las rodas de sus corazones. Asistencia, están listas nuestros corazones para enfrentar su calibre a este problema. Nos hagan las rodales. Está sembrado. En serio. Cuatro enemigos en un solo turno. Acá en 5. A ver. A ver, acá tengo cuatro y pongámosle. Si pongo a Scarlet ahí. A ver, pensándola bien. Achar acá unos cuatro de la nada. Yo con Lara. Lara no puede llegar a ni de casualidad. Así que... Ya sabía de nada. Vamos a agarrar a Teo. Voy a ponerlo acá. Trae a Lara. Lara llega hasta acá. Descubre a South Kick. ¡Bum! Tres en un turno. Ya me lo voy a jugar un poco. ¡Bum! ¡Bum! Ahí, eso fue el mejor. Sí, posiblemente no fue mi mejor idea, pero... Voy a tener que ocupar el crítico ahora. No llega a atacar a este, así que es muy inteligente lo mío, la verdad. Si, ya la arruiné pero mal, esa... Oh, no. Eso fue pura suerte. Con todo me parece que no me va a decir después del turno Au Au, se me están agarrando todo con Randy Au Así Con todo así que Voy a bajar a este Un buen combo de trompadas El Carlos llega a cuernos a todos de acá No Mike está un poco lejos, pero Bueno Da igual Mike está toda la vida Así que no importa Ahí va Que puedo aprovecharle un disparo Para Hacer un poco estos Igual lo que más necesita había Es Sandy, así que creo que A ver Soy el único que necesita salud De Sandy Así que ¡Helduken! Ahí está ¡Olé! Au Toma Chao ¡Olé! Toma De evasión Ahí va Me encaja el Capón Gané A ver Le queda un poco Pero A ver Yo puedo venir Si a ver Hasta acá Ahí está Ahí está No mucho está ahí Pero Ahí está bien Eso fue una suerte enorme Pero A ver Lara llega hasta ahí No No llega Me dio un desperdicio Te voy a dar hasta acá Por esto No más Pero Le doy a Scarlet Una Le doy a Scarlet Una chance De hacer algo Si Scarlet no pega Demasiado fuerte Pero Au Hubiera sido genial Un contraatac ahí Pero bueno Va Mighty Gancho Listo Así es Chicos Tenemos Vamos a hacer Material La primera Bueno Que viene TV En serio En vez de Tele Que le pusieron TV Tu Y Gracias Hay que reventarlo Con un remate El Crucial Combates Va en contra El código heroico Lara A los fan No les va a hacer gracia Tenemos un montón De material Y vamos a editar El jefe final De todo Entonces En marcha La escena Tele Tubby TV Tubby Bueno No Si no Dale Estás en Te escondite Si querés No entras De decir Perdón Le voy a intentar De otra manera Pero la escena Nuevo TV Tubby Así Eso Nos gusta Más Les voy a destruir Luego Los voy a destruir A todos Si fue Cerebro Toda la vez Que haga falta Esbirros Esbirros Pero ya que Hay dos Ahí servidos Lara Si me hace el favor De meterles Una buena Patada Giratoria Por Housekick Uy Saqué cuero Bien Pozo Turbidora Para asegurar Que este No siga Disparando Andy se viene Para acá De este lado Justo ahí La sudaira Y la espada Va a acabar Con este Ahí viene Teo Lo va a disparar Ahí Ahí se Coyicosa Pero bueno Ahí va Dos A precio De uno Ahí va También Eso no es Demasiado Pero Ahora si me vamos a matar Al pajarito No sin meterle Un par de piñas Primero Y ya puedo Andar bajándolo Bueno Está bien Clickeé Además Y Ya estaba Ahí no Pero Vamos a hacerlo Un multisparo Un plástico Ya en el próximo turn Lo voy a terminar Y Un poco La vida agarrando Contrateo Ah Tenía que derrotar Al jefe Entre todos Los Que importa A ver Va Uno Ahí Lo de menos Ya estoy con Todo Al máximo Así que Tengo que ver Si le puedo comprar Ramas al equipo Porque Porque hay un final Más fuerte Si uso Todos juntos Formación de batalla Destrucción total No sé cuánta diferencia Hace Pero es como Es una diferencia Bastante grande No son ceros de casualidad Felicitaciones por un trabajo Bien hecho Si no fuera por ustedes Me habrían apagado para siempre Podrían haberme reprogramado Para ponerme del lado del mal Eso no hablará jamás Tenemos un mundo que salvar Y necesitamos a nuestro lado Entonces Cerebro Cómo le siguieron El rastro puño de acero Probablemente Porque los componentes Puño de acero Son de naturaleza Rastreable Entonces Cerebro Podrían impulsarse de nuevo Podrían impulsarse de nuevo Podrían impulsarse de nuevo Podrían permanecer atentos Una cosa más Si cerebro A ver si limpiar todo esto Un poquito Es que yo no puedo Típico humor Quejo Y saqué una buena cantidad de materiales Y saqué una enorme cantidad de plata Lo que es genial Gané como demasiado Nos hemos reunido En nuestra casa Para ver el estreno En la nueva temporada De Constranger Hecho que Constranger Es una gran serie Independiente Llena de inspiración Hey Cómo aparece mi nombre acá Con comienzos Espero que el programa Siga la antena Por mucho tiempo No lo había puesto Ah no Es algo tipo Porque justo aparece mi nombre acá Y yo veo ese mismo Porque hay formas de hacer eso De meterse en la computadora Solo por sacar el nombre de usuario Igual no dice mi nombre de usuario acá No, hice Chicos Porque en la computadora vieja Que antes era de mis hermanos Lo sabíamos con mis hermanos Pero Lo he hecho a ver No La temporada Cada vez más cerca La llegada A 6 y con película Antes dije No me acuerdo si lo había mostrado Pero A ver Ya está todo esto Ya me quedo Si tengo más de eso No importa A ver Como era La actora No me acuerdo Si me había fijado Pero ahora tengo La habilidad Para andar eligiendo No creo que no Si no me había mostrado Acá tengo Círculo de la amistad Cuanto alto Otra distancia Esta es pasiva Tengo Club de fans 20 de 5 Por acrobacia 35 por ataque en equipo Aprendiz de jirafa 30 años Con lanzas No tengo Vitamina que es para más vida Lo voy a dejar con el club de fans Tengo Tengo Batada giratoria 120% de daños Está bien Esa es genial Esa es potente Una 15 Por las medidas críticas Acá tengo Destreza Más evasión Bien Se nota Todo eso Club de fans Tras de audiencia Acá Acá Está bien Está bien Movilidad Ganador de mod Está bien Esta Está bien Son todas buenas Pero En el momento Lo voy a dejar con esto Y bueno Me quedó medio largo el video Pero bueno Es un video de la semana No voy a andar Viviendo las cosas Si les gustó el video Le dan like Si quieren Suscribir Pero ahora Hasta el próximo capítulo Y como me gusta decir a mi Sigan centralizados Chau